El mejor mapa del server, gato Y que va pues, ¿cabas a esa garita mapper? Y estoy aquí de nuevo, en mi primer mapa de zombies que hay He obligado a la gente a jugarlo porque quería grabarlo Y pues, aquí andamos Y pues, sé que es una mierda, pero es mucha nostalgia para mí Así que vamos a jugarlo y para el canal también Ahí está, mapa hecho por Jadrito para Lancelot Games Fue mi primer mapa, en serio, fue muy bueno Ya conté la historia de esto en un video Pero pues, para el que no la escuchó, pues Básicamente cuando venía el zombie escape A Latinoamérica, no había mapas propios Y pues, alguien tenía que aprender a crearlos Y sí, y ese personaje fui yo Aprendí a crearlos y este fue mi primer experimento de un mapa escape Cerrábamos la puerta, presionábamos el botón gordo Como tú, gordo, así bien gordo Y se escapaban todos aquí Y sí, ganabas En su momento fue bonito porque era un mapa propio Y por fin, todos decían Por fin, un mapa de la comunidad De Lancelot Ya tienen mapas propios de zombie escape Aunque sea una mierda Ni siquiera tenía sombras este mapa O sea, prácticamente es todo claro Uh, la machinga, papá Uh, mira el pedazo de arma que tengo acá Vamos a ver qué zombie me va a infectar con esto Uh, nos tirábamos aquí a la piscinota Que era bien rara porque abajo tenía teleports Ay, ahí vienen los zombies atrás Vale, vamos a poner esto acá Lo malo, acá tenía un bug Que no tiene piso Y te caes hacia el infinito Vamos a ver si botamos a un zombie al infinito Va, pinche zombies de mierda Dale zombies, cáiganse A la mierda No se puede con esos zombies Vení, 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 vení Le tiene droga No, what? Pero le se ha tirado droga Me infectaron Mapa más difícil, dice ¿Por qué? No es tan difícil el mapa Obviamente tiene su parkour al final Para hacerlo un poquito difícil El botón al final lo puse gigante Para que no se olvidaran de presionarlo Uh, escaparon Y sí, el mapa obviamente da lag ¿Por qué? Porque no tiene sombras No está bien hecho Uh Uh, masacre en Jerusalén, papá No te creo Vamos a comprar droga Masacre es el modo swarm O sea que no hay infección Es solo Sí o sí nos matan los zombies Vale, voy a activar mi droga Aquí Vale, vale Active la droga Active la droga A ver si que se caigan los pinches zombies Vámonos Es el mejor mapa del server ¿Qué te pasa? Pregúntale a Leon Leon, ¿cuánto le das del 1 al 10 al mapa? ¿Qué te pasa? No tiene Uh Leon Tfk creo No me contestó Me ignora, Lean Bueno, bueno, aquí holdeábamos Y pues el que venía por aquí por los ductos Nos abría la puerta Vale, pasa, pasa que lo tengo que cerrar rápido Bien, bien, se quedan, amigos, porque Se quedaron Ganamos Esto es nostalgia pura Para mí y para mucha gente Ay, 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 y ya saben De vez en cuando en el servidor de Grand Gaming Jugamos mapas antiguos como hoy Como a esta hora, más o menos 10 de la noche en Perú 12 de la noche en Argentina Jugamos estos mapas antiguos Que eran feos, porque obviamente Eran mapas antiguos Pero que pues Los jugamos por el gusto De jugar mapas antiguos Porque uno se cansa de jugar Lo mismo siempre Ay Mami Vamos Mira, hay tanto Hay uno abajo Mira, hay zombies abajo Lean Está Lean, ¿no? Uh, no está el gordo milanesero Se impresionó tanto con el mapa Que se quedó Mudo Quedó callado Ahí está bien Está haciendo Me hacía nada No Está en el baño Haciendo caca Vamos, vamos, vamos Tenemos que evitar Que los zombies ganen Que los humanos ganen Vamos a ver si los puedo tirar No Ahí tiraron a uno Ay Están todos ahí en la puerta Ya cerraron la puerta Ya cerraron la puerta No Es un buen mapa Es un buen mapa Es un buen mapa Del uno al diez Para hacer mi primer mapa Le voy a dar un tres Casi cuatro Porque soy bueno Si no me quedo en este mapa Está en el top número uno Y el mejor mapa Para zombie sape Vamos, vamos Por nuestra última ronda A ver si llegamos rápido Porque hay que ser Un verdadero pro Para llegar al final Porque esa puerta Esa puerta Se cierra rapidísimo Vale, acá Podemos hacer esto Nada más Sin necesidad de saltar Solo de ukear Y aquí podemos Podemos hacer Bunny hop Correle wey Correle Este mapa Este mapa salió Como la primera salida De push Y era optimizado Hay mucha gente Que se está quejando Del lag del mapa Uh Mira cuantos se murieron acá Ahí vienen los zombies atrás Ahí viene Cuidado Esa Fide Tiro bomba Y espero que te haya gustado El video Causa Recuerda suscribirte Suscribirte es muy importante Me ayuda muchísimo Al llegar a la meta De 50 mil suscriptores Vamos por esos 50 mil Y también sígueme En todas mis redes sociales Dale like a este video Si te encanta El zombie escape Yo soy Jadrito Mapper Vamos a matar A este último humano Y nos vemos En un próximo video De zombie escape Chau chau Lean Todos dicen que es un mapa De mierda ¿Cuánto le das A mi mapa? Del 1 al 10 ¿Cómo que 1 hijo de puta?